Renato Tapia sonaba como posible refuerzo hasta en el Real Madrid, pero terminará en un equipo desconocido del Medio Oriente o de China, que son los únicos clubes capaces de pagar los 40 millones de euros de la cláusula de rescisión del volante peruano. Según informó el periodista de El Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez el Celta de Vigo elevó sus pretensiones por el capitán del futuro y colocó ese precio esperando que esa futura venta ayude a sanear su golpeada economía. Sin embargo, 40 millones de euros son prohibitivos para muchas instituciones que también sufren las consecuencias por la pandemia del COVID-19. Solo los clubes más poderosos de Europa están en condiciones de pagar ese monto. Cuadros como el PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United o Newcastle United tienen el dinero disponible en sus arcas. Pero esos equipos apuntan a fichajes top, por lo que el mediocampista peruano no entraría en sus planes. Para las otras instituciones con menos aspiraciones, el valor actual de Tapia es demasiado elevado. La cláusula de Renato es de 40 millones de euros. La economía del club obliga a que se siente a negociar. Quizá no pediría esa cantidad por su salida, pero tampoco lo regalaría, explicó Álvarez. Bajo este panorama, el Celta de Vigo solo podría recibir ofertas cercanas al precio del cabezón, desde el Medio Oriente o China. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cuáles son los equipos europeos interesados en fichar a lateral Marcos López? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. A los 26 años, Tapia tendría que pensar muy bien la línea de carrera que deberá seguir. Asegurar su futuro con una propuesta millonaria de clubes poco tradicionales de países exóticos, podría ser el paso previo a la jubilación. Tiene los ejemplos de André Carrillo y Christian Cueva, quienes eligieron a Arabia Saudí para vivir entre lujos, pero desaparecieron del mapa del fútbol europeo. Jefferson Farfán sí pudo enmendar ese error. Luego de firmar por el Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos, se dio cuenta que para volver a ser considerado en la selección peruana, necesitaba una liga más competitiva. Así aceptó ir al locomotiv de Rusia por menos dinero y volvió a ser llamado a la blanquirroja. Para el capitán del futuro sería un retroceso, sobre todo considerando el gran sacrificio que hizo para llegar a la competitiva Liga Santander. Se marchó muy joven a Países Bajos para iniciar su carrera en el Twenti, Willem y Feyenoord para llegar al Celta. Tapia es en la actualidad el jugador peruano mejor valorado en el mercado. Tiene contrato hasta junio del 2024 con los célticos y no debería apresurarse en elegir el camino más cómodo. Todavía tiene un largo camino con la blanquirroja, que necesita de su mejor versión para seguir aspirando a clasificar a los próximos mundiales. Continuar en el Celta es sin dudas una mejor opción. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería Renato Tapia considerar alguna oferta de equipos del Medio Oriente o de China para continuar su carrera? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas por qué en Estados Unidos la camiseta de Raúl Ruiz Díaz es la segunda más vendida de la MLS. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.